Buenas tardes, señor Gobernador, señor Vicegobernador, señor Intendente, equipo de gobierno, empresarios, amigos. Lo que vamos a presentar ahora es una pincelada de lo que es el Plan Maestro. El Plan Maestro ha sido trabajado intensamente por el objetivo del señor Gobernador y conlleva 13 años de trabajo. Lo hemos adaptado a una presentación breve para que podamos ver en los temas que más, según el auditorio que tenemos, que más pueden interesar y que esto podamos extrapolarlo o replicarlo a lo que va a ser el Plan en su conjunto que en días lo vamos a presentar en detalle y enviar por parte del señor Gobernador a la legislatura como proyecto de ley. Este aspecto es destacable porque en San Luis, como bien decía nuestro señor Gobernador, las políticas de Estados tienen un aspecto sustancial por encima de que por allí no estamos acostumbrados a ver en nuestro querido país como lo son que las políticas de Estados se transforman en planes maestros que están concebidos y desarrollados con la participación de todos los actores y elevados a la legislatura para que sean transformados en el ley con el enriquecimiento en la legislatura y el tratamiento legislativo y así poder dar una herramienta de absoluta previsibilidad a los empresarios, a los inversores y a todos los actores de la ciudadanía, etcétera, etcétera, para que con esto, más allá del paso del tiempo y de los gobiernos, naturalmente de la democracia, se garanticen la ejecución y los recursos para cada política de Estado. Realmente esto le agradezco muchísimo al señor Gobernador de ser parte de este equipo y que podamos trabajar con este nivel de eficiencia y de seriedad. Primero vemos el pensamiento de uno de los principales profesionales que tenemos en el mundo actualmente, un colombiano, Luis Aníbal Mora García, que dice la evolución de los mercados ha hecho que cada día sea más difícil para las compañías satisfacer las necesidades y exigencias de los consumidores y usuarios de bien y servicio, producidos y comercializados en un entorno global de la economía, las comunicaciones y los negocios. Partiendo de la concepción de Michael Porter sobre ventajas competitivas que deben generar las empresas para diferenciarse de sus competidores y para mantener a los clientes, se concibe la logística como una actividad que genera valor al producto en términos de oportunidad y reducción de costos. Este, como podemos ver, es un concepto que abarca a todo el mundo, especialmente en un tema de estudio en todo el mundo el tema de la logística. Este señor es formador de las principales empresas del mundo, como por ejemplo Kimberly Clark, que le tenemos a pensar. Las ventajas de San Luis, para entrarnos en el marco del tema. Ubicación geográfica privilegiada, centro del país y corredor biocéntrico central, solidaridad fiscal de finanzas públicas, esto permite el desarrollo a largos plazos. Políticas públicas que permiten un contexto de paz social, normativa clara y acotada que genera seguridad jurídica y previsibilidad a los inversores. El elevado nivel de desarrollo de infraestructura de comunicaciones, entre las cuales es amplísimo, por ejemplo, como muchos de ustedes que son de afuera de la provincia lo conocen respecto a nuestras autoridades o autoristas. Presencia de una red de empresas que brinda oportunidades de economía espacial y geográficas. La visión del plan, que San Luis sea la plataforma logística del centro del país, generando condiciones de competitividad para las empresas, para medio de reducción de costos en logística. Que San Luis, como plataforma logística, brinde ventajas comparativas y competitivas para el crecimiento de las empresas radicadas en la provincia y el desarrollo de nuevos proyectos. Y que así la logística haga más eficiente cada eslabón de la cadena productiva de la provincia, potenciando el crecimiento de las empresas, generando empleo de manera productiva y sustentable, contribuyendo al desarrollo humano. En este marco de la visión es que se va a alinear todo el desarrollo de las empresas, entre todas las acciones. La misión que va a tener el plan, la planificación de los servicios y la infraestructura del transporte de carga y de la logística para satisfacer los requerimientos de la actividad económica, contribuyendo al desarrollo humano, generando competitividad y vinculando la actividad económica provincial a mercados nacionales e internacionales. El objetivo del plan es ser el instrumento que permita generar las políticas de Estado para, con previsibilidad y eficiencia, avanzar en el desarrollo de las principales plataformas logísticas del interior del país, logrando una mejora continua en la competitividad, con reducciones en los costos de transporte y la logística de las firmas que operan dentro de la provincia de San Luis, logrando ser atractivos permanentemente para nuestras inversiones. Todo, tanto la visión, la misión, como los objetivos, como el desarrollo, se hizo en común acuerdo y relevando todas las necesidades, los aspectos que bien han descrito los empresarios que tengo a mi lado, de los actores económicos de la provincia. Las principales debilidades que hemos identificado, a las cuales dar remedio con este plan. Limitado desarrollo del sistema de logística como una red, con dificultades de conectividad, escaso número de nodos para depósitos y transferencias y servicios asociados. Aclaro que las debilidades tienen que ver en un contexto nacional, no solamente convencional. Fallos de coordinación y desarticulación de las actividades de transporte y la logística asociados a los distintos pueblos productivos. Estos fallos se visualizan entre empresas y en interacción de gobiernos provinciales y nacionales. Esto es un aspecto muy destacable, que también lo hemos relevado en el trabajo que hicimos con todo el equipo del Ministerio, con reuniones con directivos, donde vemos que el tema de la logística ha sido un tema postergado, de alguna forma, tanto por las empresas como por los gobiernos. Escaso desarrollo del sistema de transporte multimodal, con un sistema ferroviario no competitivo, con gran congestión vial en carreteras, y un sistema de transporte aéreo de cargas de escaso volumen. La logística no alcanzó a la actualidad un tamaño competitivo, limitando el desarrollo de distintos servicios logísticos y habilidades en los recursos humanos locales. La dimensión espacial y temporal del plan. ¿En qué etapa nos vamos a estar planteando hacer el desarrollo? En una primera etapa, nos planteamos que San Luis sea la plataforma logística del interior del país, al mismo tiempo que continúa desarrollando la producción industrial con escala y calidad para la exportación, con haciendo particular en el agregado de valor a la producción primaria de la provincia y de toda la región. En una segunda etapa, alcanzar un sistema de transporte y logística para almacenamiento y distribución de productos con destino a exportación, contemplando el desarrollo de un sistema logístico de transporte marítimo y aéreo. Esto es, trabajar en la cadena de valor mientras vamos trabajando en la cadena logística, pero siempre con una mira a poder proveer al mundo, de darle valor agregado a nuestros recursos naturales en particular. Transversalmente, a las dos etapas, sumar capacidad de transporte de carga, tanto sea de vagones, acoplados, bodegas, bitrenes, etc. Como ustedes podrán apreciar, en el desarrollo de la Expo, y como lo decía el otro señor gobernador, es un tema que San Luis viene trabajando desde hace mucho tiempo y que está a la vanguardia en el país. Y que muchos de estos aspectos que vamos viviendo en el plan no son meros expresiones de deseo, sino que ya son, hay iniciativas concretas que hacen a las realidades que estamos viviendo y de las cuales nos estamos parando para poder proyectarnos la actualización de este plan. San Luis, plataforma logística del interior del país, será una red centro-realidad, tipo Hub & Spoke. La estrategia general Se define a la provincia de San Luis como un nodo central, un Hub. La provincia de Buenos Aires y Chile como otro de los nodos principales complementarios a San Luis, creando un corredor central, construyendo cada uno de estos nodos en espacios geográficos o zonas de actividades logísticas, SAL. En San Luis se conformará un subsistema centro-radial, con nodo principal, en SAL Villa Mercedes, ampliando la red con otros nodos de segundo orden, como SAL San Luis, SAL La Toma, SAL Córdoba, SAL Mendoza y SAL Tucumán, sin perjuicio de seguir agregando otros desarrollos. Fortaleciendo así el sistema de comunicación entre nodos a partir de una infraestructura existente de autovías y el uso de vitres, sumando a esto la recuperación del sistema ferroviario entre cada uno de los nodos radicados en la provincia. En este gráfico podemos ver la estrategia general aplicable ya que conlleva novedades muy interesantes para todo nuestro país. Cada una de estas SAL que vemos allí, la central será aquí en Villa Mercedes, que se conectará con dos principales, SAL, una en Buenos Aires y otra en Chile. Cada una de estas proyectamos que sean propiedades de la provincia de San Luis, puestas a disposición y como oferta para la industria de San Luis. O sea que quienes destinen las cargas al Gran Buenos Aires no tengan que esperar llegar a centros multimodales que se puedan poner costosos o con el correr del tiempo inseguros o otro tipo de trabas, sino que tengan la seguridad que van a llegar a centros de actividades logísticas propios de la provincia de San Luis y de donde poder distribuir su producto a sus mercados. Aún así, estos centros de actividades logísticas van a interactuar con otros de menor valor, como vamos a tener uno dentro de la provincia de La Toma y otro también en San Luis. Y que aún así también interactúen con otros regionales como en Córdoba y Tucumán de donde se asiente con zonas de actividades logísticas propias para distribuir al todo el norte argentino. Por ejemplo, en el caso de Tucumán. Estos corredores van a estar provistos por elementos de transporte de alto porte. Esto quiere decir con corredores a través de vitrenes o por el través del sistema ferroviario. Según el tipo de carga. Porque también tenemos que aseverar que hoy por hoy no todo el tipo de carga puede ser transportado o por ferrocarril o por el sistema carretero. O sea, según la característica de la carga también tenemos que tener las opciones y no centrarnos en un solo sistema. Podemos destacar también que esto que estamos planificando lo estamos haciendo con un sistema ferroviario hoy funcionando. Nosotros tenemos el tren de San Luis con nuestra locomotora que sistemáticamente, y los vagones que hoy son del verano carga, que sistemáticamente vamos y volvemos a Buenos Aires y estamos empezando ahora a anexar nuestros propios vagones para poder transformar así el tren de San Luis una figura que es sumamente actual y novedosa y que incluso está incluida en el nuevo proyecto de ley del sistema ferroviario que entró el 18 de marzo en el Congreso Nacional. Por otra parte, el sistema vitrenes también lo tenemos ya funcionando, al menos en la provincia. Estamos sumamente preparados para que ni bien salga la realimentación, ser los primeros de salir a la cancha nacional. Y también podemos destacar que tenemos los tres aeropuertos en marcha. Somos una provincia realmente competitiva y muy pujante y en todos los temas que estamos poniéndonos como desafío, ya estamos en carrera. Principales líneas de acción. La zona de entidades logísticas va a tener los siguientes principales acciones. Potenciar y eficientizar los servicios del núcleo central de la sal, ampliando la capacidad de almacenamiento, reacondicionamiento y otros procesos para agregar valor a la producción de granos y de tracción de minerales en San Luis. Generar subsistemas Hubs, dos en la provincia para depósito y transferencia de carga en la Tomy Donovan y un centro satélite en los principales destinos de origen en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Tucumán. De esta manera, conforma un sistema centro radial para el interior del país con un San Luis como nodo central del mismo. Como lo explica recién. Y desarrollo de un sistema de incentivo para el establecimiento de centros regionales y distribución privados en la zona antigua de la logística Villa y Mercedes. Esto es que los operadores y los actores del sistema logístico tengan opciones y sean muy atractivos ofrecer, radicarse aquí y de aquí dar un servicio regional para toda la distribución en el país. Con un sistema de consolidación de cargas. Esto es que la mercadería, por ejemplo, que Diego Leal tiene en su empresa, si tiene una carga con destino Tucumán que no ocupa un camión lleno, pueda desde la zona antigua logística consolidarse la carga y compartir con, por ejemplo, Manuel Rivera y lo que necesitan mandar heladeras. Y no así tendrían que ir con un camión medio vacío o tener que caer a este esquema de tener que ir a Buenos Aires para poder completar un camión a los diferentes destinos del país. Que ahí es donde está el punto de la cuestión. Por eso es que el gran porcentaje de la carga funciona como hace 100 años con el sistema ferroviario que todo el mundo sale si la gente se distribuye para todo el país. Eficientizar los servicios de apoyo a las actividades logísticas y a las personas que desarrollan lo mismo. Esto es trabajar fuertemente sobre el aspecto de los recursos humanos. En el sistema ferroviario operación bajo la figura del tercer operador esto hago mención porque esto está incluido dentro del nuevo proyecto de la ley que fue enviado al Congreso de la Nación. Reactivar el ramal Santa Rosa Villa Mercedes reactivar el ramal San Luis Villa Mercedes reactivar el ramal Villa Mercedes San Luis Palmira incrementar la cantidad de locomotores y vagones de propiedad de la provincia y cumplimiento de los horarios y manejo de cargas como también nos lo ha expresado uno de los actores y que están interesados en usar el sistema. Aclaro que este aspecto nosotros tenemos toda la infraestructura para poder lograrlo. Hay un problema de infraestructura vial que es lo que realmente trae aparejado a que son estructuras muy antiguas y que van en un proceso de reinversión o de acomodamiento y que hace que por allí los trenes no puedan ir con la seriedad que necesitan o con la carga que necesitan. En el aspecto carretero estamos dentro de las líneas de acciones. Articular con otras provincias la autorización de los bitrenes en particular Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y Tucumán. Articular con el sistema financiero herramientas crediticias para el acceso de bitrenes. Esto es como apoyando a generar estos grandes corredores con transportes de gran carga para promover un transporte por estos corredores para llegar a nuestras propias zonas de actividad logística en diferentes puntos estratégicos que sea mucho más económico. En el aéreo afianzando la red logística y desarrollando una masa crítica posicional en el aeropuerto internacional del Valle de Colara como salida regional de productos livianos pereceros y de alto valor agregado. Ya hoy en el aeropuerto internacional del Valle de Colara tenemos una escuela de pilotos y que provee y capacita recursos humanos en marcha además con una muy pronta autorización ya está en toda la etapa inicial hecha de aprobación para un taller de servicios aéreos regionales lo que nos conllevaría poder brindar servicios y ya en la tercera etapa estaríamos listos para poder ofrecer servicios de transporte de carga del aeropuerto. Tenemos ya prácticamente todas las infraestructuras disponibles. Vinculación portuaria marítima afianzando la red logística y el desarrollo de una masa crítica se desarrollará una playa de contenedores en la zona de actividad logística y el desarrollo de alianzas estratégicas con operadores portuarios nacionales e internacionales que permitan tener costos competitivos de carga de descarga y almacenamiento en los puertos de la región. Esto es, desde la zona de actividad logística generar corredores a los principales puertos de América Latina con un sistema de promoción de precios. Quiero aclarar que muchos de los brindadores de estos servicios tanto del anterior aéreo como del brindador de servicios operativos hoy los tenemos aquí mismo en los estados ofreciendo sus servicios. O sea, no estamos hablando de algo lejano. Los empresarios y las empresas están presentes hoy en San Luis buscando hacer negocio y buscando el servicio. Recursos humanos. Desarrollar la formación técnica relacionada a operaciones logísticas y estratégicas. Esto mucho tiene que ver con el desarrollo de la Universidad de los Oficios que el señor gobernador ha puesto en marcha y está poniendo en marcha acá en Villa Mercedes y ser líderes para la capacitación en logística. Coordinación quedan dos puntos nada más. Generar herramientas para acceder a una eficiente coordinación de actividades logísticas facilitando la consolidación de cargas a diferentes orígenes y destinos. Unas empresas son las que brindan por ejemplo el dador de servicios de software y generar instancias de diálogo y cambio con organismos nacionales que reúnan las cargas y otros lados. Este es un aspecto muy importante de trabajar ayudando o acompañando al sector productivo. Por último respecto a la comunicación desarrollar una estrategia de comunicación del Plan Maestro que permitirá hacer visible en nuestras comparativas y competitivas de San Luis plataforma logística promoviendo la atracción de importantes actores para su crecimiento algo que es vital para que esta cadena de valor siga creyendo en San Luis. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno esperemos que podamos seguir creciendo todos juntos.